Es para México y para mi familia. Alfonso Cuarón celebra con Yalicha Aparicio. Foto, Kevin Winter, Getty y Machis. El mexicano Alfonso Cuarón consiguió hoy el Oscar a la mejor fotografía por su trabajo en Roma. Sus rivales en ese campo eran Lucas Fall, Cold War, Robby, The Favourite, Caleb Deschanel, Never Look Away y Matthew Libatic, A Star Is Born. Se trata de la tercera estatuilla que logra el cineasta en su carrera tras las obtenidas por la dirección y el montaje de Gravity, 2013. Crear un solo plano requiere el trabajo de mucha gente, y las primeras personas a las que quiero dar las gracias son, las actrices. Yalicha Aparicio y Marina de Tavira, dijo el realizador sobre el escenario del Teatro Dolby. Gracias a todo el equipo, a los productores y a Netflix. Esta película fue creada en base a mis recuerdos e hice la fotografía pensando en cómo lo haría él, Chivo Lubezki. Esto es para ti, indicó Cuarón en alusión a su gran socio. Es para México y para mi familia, finalizó Cuarón, haciendo mención expresa a sus hijos. Con este triunfo, Cuarón retoma la senda victoriosa de México en este campo tras el trío de premios recogidos por Emanuel, el Chivo Lubezki entre 2014 y 2016 por Gravity, Birdman, y The Revenant. Roma, hace historia y se lleva el Oscar a la mejor película extranjera, Roma, de Alfonso Cuarón, se llevó el Oscar a la mejor película extranjera, convirtiéndose así en la primera obra mexicana que se alza con la estatuilla dorada en esa categoría. Las rivales de, Roma, eran Capernaum, Líbano, Cold War, Polonia, Never Look Away, Alemania, y, Soplifters, Japón. El encargado de entregar el Oscar fue Javier Bardem, quien hizo su discurso completamente en español. No hay frontera ni muros que frenen el ingenio y el talento, dijo el actor español sobre el escenario del teatro Dolby. En cada región del mundo hay historias que nos conmueven y en esta edición celebramos la excelencia y la importancia de la cultura y el idioma de diferentes países, agregó. Cuarón recogió la estatuilla dorada y provocó las risas en el auditorio al explicar que creció viendo películas extranjeras como, Cities and Cain, Jaws, The Godfather. Además, hizo suyas las famosas palabras del cineasta francés Claude Chabrol, No hay olas, solo está el océano. Las películas nominadas en esta categoría demuestran que formamos todos parte del mismo movimiento, indicó. Las anteriores obras mexicanas que lograron la nominación en este campo pero se quedaron sin victoria fueron, Macario, 1960, Ánimas Trujano, 1961, Tlayucan, 1962, Actas de Marusia, 1975, Amores perros, 2000, El crimen del padre Amaro, 2002, El laberinto del fauno, 2006, y Beautiful, 2010. Y Alicia Aparicio llegó a la alfombra roja de los Oscars 2019.